En esta sesión trataremos acerca del mercado de divisas. Los tipos de cambio se determinan en los mercados de divisas. Como sabemos, el tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en función de la moneda de otro. Y estos desempeñan un papel muy importante en el comercio. Entonces vamos a tratar cómo es que estos precios se determinan, los precios de las monedas, dentro de los mercados de divisas. Trataremos eso en la siguiente sesión. El intercambio de divisas en los mercados de divisas se desarrolla en muchos centros financieros en todo el mundo. La tecnología, los actuales sistemas, las mejoras en los sistemas de comunicación han permitido que dichos centros formen un único mercado, que esté abierto a las 24 horas del día. En estos mercados se pueden dar operaciones de plazo y operaciones de contado. Cuando hablamos de operaciones de plazo, estamos hablando de acuerdos de tipos de cambio en el presente para intercambiarlos en el futuro. Y los acuerdos de contado son operaciones que se hacen en el momento al contado. En este sentido, los mercados de divisas son estructuras organizadas, donde se compran y venden las monedas de los países y de diferentes países. ¿Qué cosas es lo que se intercambia? ¿Cuál es el objeto del cambio? Es la moneda de uso legal, en el Perú es el sol, por ejemplo. Medios de pago, los medios de pago pueden ser cheques o algún tipo de expresión que tenga la moneda. Billetes, depósitos, transferencias, etc. Los mercados de divisas, si bien hacen operaciones a futuro, operaciones a plazo, en los mercados de divisas no se hacen operaciones de crédito, es decir, no se aceptan letras, sino únicamente medios de pago. Las transacciones se realizan entre residentes de diferentes países y el objeto de la transacción, es decir, la divisa, no abandona el país de la moneda, sino cambia su propiedad. En este punto es importante resaltar el rol del arbitraje. Dado que los mercados se encuentran conectados las 24 horas del día, puede suceder que las monedas que debieran tener la misma cotización en el mundo, en el mercado, puede suceder que alguna moneda, alguna divisa, por algún efecto local, presente un hipo, un incremento o una disminución de su precio. Es ahí donde intervienen los arbitrajistas, donde compran donde la moneda esté barata y venden donde está caro. En el momento en que se observan estas diferencias en las cotizaciones, los agentes actúan y en poco tiempo esas ganancias extraordinarias, producto de estas subidas o bajadas, no esperadas en los mercados de divisas, se vuelven o se eliminan y se vuelve al precio único. Entonces, las operaciones de arbitraje aseguran la unicidad de los mercados de divisas, a pesar de las distancias geográficas o los momentos del día. Estos mercados de divisas actúan con un nivel muy alto de perfección y transparencia. Pero hay que señalar acá que los mercados no son totalmente libres, porque, como sabemos, la emisión de la moneda es un monopolio de los gobiernos. Entonces, los gobiernos tienen cierto grado de intervención sobre la moneda. En el país, cuando el tipo de cambio sube, lo hemos visto recientemente, cuando el tipo de cambio sube, entonces el Banco Central de Reserva interviene a efectos de que esas subidas o esas disminuciones sean lo más suaves posibles. Entonces, para ir entendiendo esta función del mercado de las divisas, las transacciones económicas de un país se realizan en su moneda, en el Perú se realizan en soles. Se acepta el dólar, se acepta el euro, pero la moneda de uso legal en el Perú es el sol. En las transacciones internacionales, comercio exterior, finanzas internacionales, el agente que compra y el que vende, por lo general, posee monedas diferentes. Entonces, hace falta un medio, un mecanismo por el cual cada uno pueda obtener la moneda que necesita para hacer sus operaciones. Y es ahí donde se crean los mercados de divisas, donde se intercambian monedas. Entonces, la función originaria de estos mercados de divisas es facilitar o poder comprar moneda de un país en otro país. Y la función adicional es, en algunos casos, proteger frente al riesgo que puede producir una moneda local. ¿Quiénes participan en estos mercados de divisas? Es obvio suponer que los más importantes participantes en estos mercados son las empresas industriales y comerciales que, resultado de sus transacciones de carácter económico, llámese comercio exterior, exportaciones, importaciones, inversión extranjera, etc., necesitan obtener divisas. ¿No? Y en algunos casos, estas empresas, como ya lo dijimos, buscan una cobertura frente al riesgo del tipo de cambio. ¿No? Es decir, si la moneda local sufre algún tipo de deterioro, entonces me protejo comprando otra moneda que es más fuerte, ¿no? El dólar, por ejemplo. ¿Quiénes proveen estas plataformas para poder hacer estas transacciones, ¿no? De divisas en estos mercados? Uno de los participantes importantes en el mercado son los bancos comerciales, ¿no? El sistema bancario. Básicamente porque los bancos tienen clientes, empresas, y estas empresas tienen una necesidad de dólares o monedas para comerciar o para poder realizar sus actividades, ¿no? Y entonces, el banco provee estas posibilidades de intercambio de moneda, ¿no? Además, los bancos, dado que trabajan con monedas locales, y estas monedas locales pueden sufrir algún tipo de problema, embate, ¿no? Este, los bancos tienen una gestión de su propia posición de divisas, ¿no? Entonces, van gestionando en función del riesgo cuánto es lo que necesitan de divisas para o proteger sus activos o monitorear sus pasivos. Entonces, cuando los bancos requieren de dólares para atender a estos mercados, su propia posición o a sus clientes, recurren a mercados interbancarios de divisas, donde entre los bancos se compran y se venden divisas. Otro participante en el mercado son las instituciones financieras no bancarias, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, las AFPs, las compañías de seguros que ofrecen transacciones de divisa de manera muy grande y además permiten diversificar la cartera de estos fondos, de estas compañías de seguro. Entonces, también, dada la magnitud de su presencia en el mercado, son jugadores muy importantes que pueden afectar el precio de la divisa. Por otro lado, también tenemos a los bancos centrales, ¿no? y los bancos centrales, como dijimos, por ser el ente que de alguna forma provee la moneda local, es el monopolista de proveer la moneda local al país. Entonces, muchas veces actúan para mantener el tipo de cambio en un nivel que consideran deseable o aceptable para el entorno macroeconómico del país, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, también, este comportamiento del banco central de reserva respecto de los mercados de divisas sirve de referencia para que los agentes tomen decisiones económicas. Por lo general, en el mundo, los tipos de cambio se dan generalmente frente al dólar. O sea, cuando hablamos de tipo de cambio en el mundo, hablamos en relación al dólar. Se puede hablar en relación a otras monedas, pero el uso más conocido es hablar de los tipos de cambio frente al dólar. En el Perú, en Chile, en Europa, en China, se abra en función del dólar. De esta manera se reduce el número de tipos de cambio que se deben de cotizar. Entonces, se hace en función al dólar. Ahora, evidentemente, no necesariamente vas a cambiar tu moneda local solamente con dólar. Puedes estar haciendo operaciones con Europa y un exportador necesita hacer una conversión soles-euros. Entonces, a eso se le llama los tipos cruzados. Y van cruzando tipos de cambio hasta encontrar el tipo de cambio necesario. Un ejemplo se muestra en la pantalla. La evolución de los tipos de cambio puede reflejar el ánimo de una economía, de una población. Si los tipos de cambio suben en el Perú, es decir, la divisa norteamericana empieza a ser demandada con frecuencia y con mucha intensidad, pues el tipo de cambio sube. Entonces, hay que explicar por qué la gente prefiere comprar dólares en función de soles. Unas son las expectativas. En el caso reciente de las elecciones generales, por lo general las elecciones conllevan este tipo de incertidumbre y la gente prefiere guardar, proteger sus activos locales en una moneda mucho más fuerte, más sólida, que es el dólar. Entonces, la gente demanda mucho dólar y el tipo de cambio sube en un mercado de divisas nacional. Entonces, eso es lo que pasa cuando se tiene un mercado de divisas. El precio sube o el precio baja. En este momento estamos en un espiral al alza, no solamente por los temas del COVID, sino también por el efecto que causan las próximas elecciones en el Perú. Podemos concluir entonces diciendo que el tipo de cambio se determina en los mercados de divisas y este tipo de cambio que es el precio de una moneda, ese precio se establece como en cualquier otro mercado, por el encuentro entre la oferta y la demanda de la divisa. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio?